Entonces, vamos a ver que este número 3 es un herpes Herpes en la pierna, el herpes puede estar en cualquier parte Puede estar en la pierna, puede estar en el labio, que es el número 2 Este es de una paciente que tiene 28 años Que le salió hace más o menos una semana este herpes labial Le salió hace una semana y entonces vino a consultar porque le estaba doliendo, le estaba picando Y entonces yo lo vi, ella empezó a echar la crema de aciclovir Aciclovir, es un antiretrovirico que ayuda a que el herpes ya no se multiplique Eso hace el aciclovir Miren, vean ahí, entonces, son ampollas, el herpes son ampollas Como ven aquí en el número 2, este es un herpes labial Este, este es una varicela, el número 1 Y el número 4 es un herpes zóster Tienen que saber que todos están relacionados El herpes labial está relacionado con el herpes zóster Es el mismo tipo de herpes En el herpes, en el número 1, la varicela zóster El mismo herpes que produce la varicela zóster O sea, la varicela de acá, del niño Este virus queda en el cuerpo por mucho tiempo Hasta que la persona mayor Y se va a la parte de los nervios Se aloja en los nervios el herpes Este virus se aloja en los nervios Puede, entonces, llegar a producir Cuando se baja en la defensa, todo Producir un herpes Un herpes Un herpes zóster Un herpes zóster ¿Me entienden? Pero también, como pueden ver acá Se puede alojar en la pierna Todo lo que sea ampolla y duela Es un herpes Es un herpes Este es una varicela La varicela se presenta en los niños A cualquier, mayormente en los niños A cualquier edad Pero se presenta mayormente en los 5 A los 5 años Y puede producir estas ampollas Tiene su ciclo, ¿no? Primero sale una pequeña pápula Ahí después produce una ampolla Y después produce costras Esas son las 3 etapas de la varicela Ya La varicela, entonces, puede producir problemas Ya ¿Cómo? También se puede producir Tiene complicaciones Como una neumonía Puede tener, ¿no? La varicela Puede entrar hasta los pulmones Muchas veces entra la varicela Yo he atendido casos Donde el virus puede llegar hasta adentro, ¿no? Eso es importante saber Que el virus puede llegar Después de que el virus estuvo de niño Va y produce varicela Herpes zóster ¿Qué la varicela? ¿Qué, perdón? Herpes zóster ¿Qué es el herpes zóster? Es Es cuando el virus ya Se queda en los nervios En los nervios del Del paciente Y produce dolor ¿Quiénes están sujetos a este tipo de problema? Las personas que están inmunodeprimidas Las personas inmunodeprimidas Pueden llegar a tener esto ¿Ya? Las personas inmunodeprimidas Como personas Ancianas Personas mayores de edad Ancianas y personas que Que tienen el sistema inmunológico bajo Otro tipo de personas, ¿no? Que tienen el sistema inmunológico bajo Pueden tener varicela Zóster ¿Ya? Ahora es muy importante Que sepan que Es el mismo virus El que produce la varicela Con el herpes ¿Ya? Es el mismo virus Este virus de la varicela Se deposita en los nervios Y con el tiempo Se puede producir Problemas De Como dolor de los nervios, ¿no? Dolor en los nervios Ahora, este tipo de virus Del número 2 Que es el herpes labial También puede producir Que las personas Al besar O al tener un utensilio Tengan este problema ¿Ya? Tengan este problema Y puedan Este Transmitir con el beso Los Al herpes Lo pueden transmitir ¿Ya? Y Pasar de persona en persona El herpes labial Hay personas que Que empieza acá Y también se puede ir Por la cara ¿Por qué? Porque hay nervios En todo el cuerpo Y el herpes Le gusta la parte nerviosa ¿Ya? Por ejemplo Miren este caso Número 3 Es de una paciente Prácticamente Que tenía Que tenía Este Un herpes En la pierna Imagínense Le dolía La pierna Le dolía Y también Le picaba Entonces Eso produce el virus Una ampolla Que pica Y duele Y El herpes labial El herpes zoster También Es una consecuencia Del virus De la varicela Que se contagia Cuando somos niños Que llega A tener El problema Acá De la varicela Entonces El herpes labial Es el número 2 El herpes labial Se puede transmitir Por los besos El herpes labial Cuando una persona besa Por manejar Vasos Que tengan herpes Obviamente O O lo que es Tenedores Cucharas Todo eso Puede transmitir Eso El herpes Importante saber Eso Que el herpes zoster El herpes zoster Que es la K Es consecuencia De la varicela La varicela Produce herpes zoster Ya Sepan eso Y entiendan Que Esto de la varicela El herpes zoster Es una Consecuencia De la Varicela Ok Tienen alguna pregunta El herpes Este es un herpes En la pierna Imagínense El herpes puede ir Hasta la pierna Y el herpes labial Herpes Varicela Perdón Varicela Y herpes Zoster Son consecuencias Todo es consecuencia De una cosa De otra ¿Me entienden? Este es una Varicela En un niño Normalmente se presentan A los niños La varicela Este es una Este es un herpes En la pierna Imagínense El número 3 Es un herpes En la pierna El herpes labial Número 2 Que se puede presentar A cualquier edad Y el herpes zoster Número 4 También que se puede presentar A cualquier edad ¿No? ¿No? Bueno Eso es todo por ahora Gracias